En la edición número 34 de los Juegos Deportivos Nacionales, cinco cantones de la zona norte del país albergarán la disciplina de baloncesto femenino, donde 17 equipos se disputarán el título de campeón nacional. A partir del 5 de julio, el equipo de la UCR participará en estas justas en representación del Cantón Central de San José, luego de que el Comité Cantonal de Deporte Josefino y la UCR llegaran a un acuerdo debido al buen rendimiento deportivo de las estudiantes. Mis expectativas de ganar y ir lo más fuerte, tener el equipo con más ganas, para eso se ha trabajado. Las integrantes del equipo aseguran estar entrenando duro, aún con las dificultades presentadas a la hora de acomodar los horarios de entrenamiento, esto debido a que cuatro de las jugadoras aún están cursando el colegio y las demás se encuentran en final de semestre en la Rodrigo Facio. Si todas tenemos horarios de noche, hacemos entrenamientos de la mañana. De hecho, acomodamos un entrenamiento el miércoles a las 6 de la mañana, porque de ahí chocaba con estudio y así. Las jugadoras cuentan con amplia experiencia, luego de coronarse campeonas nacionales en el 2011, 2012 y 2014, también bajo el nombre de San José. En el 2013 no hubo edición de estas justas, debido a que nuestro país albergó los Juegos Centroamericanos. Hemos ganado finales estudiantiles, que son en el colegio, finales de C, finales de B, finales de A y sí, Juegos Nacionales también. Ellas tienen claro que son las rivales a vencer, debido a la posibilidad de obtener el tetracampeonato. Además, aseguran estar preparadas para enfrentar el nivel de equipos como San Carlos, San Ramón y Santo Domingo de Heredia.